Honorables diputados y diputadas, yo quisiera, Presidente, con la venia suya, que los honorables diputados y diputadas, que les interese la soberanía nacional, los diputados que hablen, que las cámaras lo graben, yo voy a solicitar, porque no les interesa la soberanía nacional, ni el territorio. Es por ello, Presidente, que usted decía ahorita, que usted quiera hacer ley. Este Parlamento, esta Casa de la Democracia quiere hacer ley. Pero más que hacer ley, queremos fiscalizar esos 49 millones de pesos diarios que gasta el Ministerio de Defensa de la Frontera. Fiscalizar lo que anunció el Presidente de la República el 27 de febrero, que iniciaba un plan de acción de desarrollo de la frontera, y al día de hoy es mudo, es cero. Y anunciar aquí que nosotros, frente a lo que con mucha certeza don Máximo Castro esforzaba ahorita, es el presupuesto que es el número 5 más grande de la asignación presupuestaria que tiene el Estado, es el Ministerio de Defensa, que se haga uso para iniciar la construcción del muro en la frontera. Sí, ese muro, hay que construirlo. O de lo contrario, el sacrificio de Duarte, Sánchez y Mella, que se sepulte. Y Luperón. Y Luperón. Porque decir que no hay peligro en la frontera, decir que para yo decir en esa zona que tengo derecha en tu auditorio, puedo decir que no soy dominicano, que soy americano. Y yo creo, y que me diga un legislador apasionado, ¿cuál país del mundo? Una trulla. Vayan a Haití. Vayan a Haití. Vayan a Haití. A veces el papel de los militares que sirvieron los dominicanos sería el mismo. Ojalá que no, presidente. Y a mí me duele como dominicano, como soberano, como patriótico y máxime, como fronterizo, que el Estado dominicano, hoy, ese debe de ser el tema central de atención, ni reelección, ni nada, presidente. Y ese costo, y lo voy a decir responsablemente, eufóricamente, ese es fardo, todos lo vamos a pagar con el mismo precio. Porque en cinco, en diez o en veinte años, ¿dónde estaría la seguridad jurídica del Estado Dominicano? Con una inmigración desbordante, no controlada, y ha habido un fracaso total de la política migratoria del gobierno del PLD. Sí, ha fracasado la política migratoria del gobierno del PLD. Y para que un país con un crecimiento sostenible, entre comillas, de la economía, cuando hoy no tenemos una garantía de soberanía, y una frontera desamparada prácticamente por el Estado, cuando en esa línea, limítrofe fronteriza, ni internet hay, ni teléfonos funcionan, ni vehículos para los militares. Y hoy, nosotros exhibimos, presidente, mire, presidente, mire, presidente, esa resolución depositada el 25 de septiembre de este año, solicitamos la construcción de esa carretera internacional para poblarla, para desarrollarla, para hacer turismo, para hacer empresa, porque de lo contrario, el territorio dominicano, presidente, ahí termino, peligra. Y solicito, presidente, por favor, que las comisiones de fuerzas armadas, de relaciones exteriores y asuntos fronterizos, nos demos por apoderados, que tenemos función de nosotros, en virtud del artículo 93, para hacernos apoderados, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor. Tiene la palabra el honorable diputado.